hola muy buenas chicos hoy les traigo un nuevo vídeo en el cual les voy a enseñar cómo pueden obtener ninjas de la forma gratuita y de la forma que se paga también le vamos a dar unos tips cómo poder obtener ninjas raros pero antes de nada me gustaría que se suscriban a mi canal que le den like al vídeo si es que les gusta y compartan el vídeo bueno chicos lo primero que vamos a hacer instancias acá como te das cuenta estoy mostrando que te dan un premio cada vez que completas las etapas de la instancia de élite ya por cada instancia que tú completas te dan fragmento de un niño bueno chicos acá se dan cuenta en la instancia del calabozo 70 nos dan a orochimaru hiraiya y otros fragmentos de niños cada vez que nosotros devastamos nos dan fragmento de ninja si tú pones el curso arriba de cada instancia te dice cuántos días vas a tardar si devastas todos los días tres veces esta instancia la instancia de trama igual si tú completas toda la instancia de mente te dan un niño ok como se dan cuenta ahí me dieron a su nave bueno vamos a ir a la otra forma de obtener ninjas o fragmento de ninjas esa es la práctica de supervivencia si se dan cuenta en cada cofre te dan regalos y si tú completas la práctica en un día o en el mismo tiempo te dan fragmento incluso te pueden dar hasta 80 fragmentos de un niño también si tú pasas acá a la sala del tesoro de prueba también te dan fragmento de ninjas acá solo debes tener suerte para que selecciones el fragmento indicado por ejemplo no me salió tampoco tampoco ahora sí bien bueno así pueden ir obteniendo ninjas o fragmento de ninjas para completar al ninja al que quiera ser la otra forma gratuita es la siguiente tú vas al comerciante tú vas al comerciante y acá compras fragmentos de ninjas con los siguientes puntos aunque acá yo digo que lo mejor es sacar eh material para refinar acá no, acá puedes sacar ninjas si es que tú deseas te vas a demorar un poco pero vas a obtener de estos ninjas que aparecen acá ok aquí no acá salen invocaciones bueno chicos y la manera paga ah bueno antes que nada acá igual los de fin de semana dan tareas de persecución que también te dan fragmentos de ninjas igual sirven arte ok ahora la forma de pagar para poder tener ninjas es la siguiente tú acá usas rollos de sellado ok por cada 10 rollos de sellado te dan un ninja de 3 estrellas en cada cofre de sellos te sale una lista de ninjas que pueden ser la que te pueden salir los que están más abajo son los que más te van a costar que salgan obviamente para obtener uno de los ninjas raros que aparecen ahí lo mínimo que deben lanzar son 60 rollos para que salga un ninja raro si no lanzas 60 rollos te van a salir Kai te va a salir Kakashi y eso bueno chicos eso fue el video de hoy espero que les haya gustado y que les haya servido nos vemos la próxima saludos a todos los suscriptores y los que me apoyan chau